Bueno, hacemos un stop y la masa sigue en cualquier momento. Recuperan un poquito la fuerza porque, sí, se requiere fuerza, energía, Germán, para hacer la música que hacen. ¡Qué bueno! Contame, ¿cuánto tiempo de ensayo tienen? Bueno, los ensayos nuestros prácticamente vendrían a ser, o sea, constantes y lo hacemos dos veces por semana. Son aproximadamente dos horas de ensayo, hasta donde, bueno, hasta donde los vecinos aguantan, pero bueno, ya de hace varios años que estamos ensayando, así que bueno, no es un problema, sino que bueno, agradecerle ahí también a los vecinos del hecho que son una masa. Total, no, y deben disfrutar también porque lo hacen y lo hacen muy bien. El entrenamiento, digo, el batero, se pasó, bárbaro. No, sí, la verdad que tiene una fuerza muy particular para tocar la batería, tienen bastante cualidades con el tempo y eso es algo que hay que destacar muchísimo, así que nada, contentísimo con el batero. Y la verdad que entre todos hacemos un lindo complemento, digamos así, como para cada uno aporta lo suyo para poder sonar de la mejor manera posible y también así la puesta en escena que sea lo más óptima. Son una de las mejores bandas de rock de Catamarca, bueno, la trayectoria la tienen ya, eso lo van a celebrar dentro de poco. Ahora, yo quiero que me cuentes, Germán, un poquito tuyo y de tus compañeros, ¿qué otra cosa más hacen? Además de tocar muy bien el rock, padres de familia, profes, estudiantes, ¿qué otra cosa hacen en la vida? Sí, tenemos ahí a nuestros queridos, las cuerdas, digamos así, lo que es Dani Castelli, trabaja, tiene su familia, el señor Lechorrera también trabaja, tiene familia, el señor Gusti también aprovechamos, se puede hacer publicidad para el espacio. Claro, dale, dale, dale. Sí, sabía que quería. Alto diseño, serigrafía, estampado remera, muy buenos productos, así que nada. Estoy necesitando ahí uno, qué bueno. Y bueno, en cuanto a mí, soy estudiante, trabajo también, así que bueno. ¿Estudias? Licenciatura en Trabajo Social. Ah, mira qué lindo. Sí, así que sí, entre todo y el hobby que más me destaca, o sea, lo que más amo hacer es música. Y lo hacen con muchísimo profesionalismo, la verdad que más que hobby, yo te diría, es una vocación, una profesión de alma, eso se siente. Claro, sí, eso es algo inevitable, o sea, a partir de ser músico para cada uno, ¿no es cierto?, el hecho de lo que siente, de alguna forma proyectarlo, tratar de sacarlo, expresarlo y que los demás por ahí interpreten, ¿no es cierto?, a la vez lo que uno intenta, lo que uno lleva adentro, ¿no es cierto?, a través de las composiciones, de la música que hacemos también a la vez. O sea, es cuestión de proyectarlo y sacarlo a través de la música. Me encanta. Escuchame, seguramente hay mucha gente para agradecer, pero si tuvieras que elegir dos personas, ¿a quién agradecerías en nombre de la banda, no? No, sí, infinidad, infinidad de gente, tanto a nuestros queridos y legendarios músicos también, digamos, de los pioneros que vendrán a ser de la masa, también los que le dieron también forma y la estructura, digamos, a lo que fue este proyecto legendario, porque yo de Andalgalá, yo sé, hace cuatro años que entré a la masa, y de allá venía escuchando, venía como fan, y bueno, entre una cosa y otra se me abrió la posibilidad, digamos, para audicionar y bueno, quedé, pero con las voces de Alvarado, Oscar Alvarado, Aníbal Sánchez, Emir Lasmandi, no, la verdad que en cuanto a otros músicos también, ¿no? ¿Qué pasaron? Muchísimos músicos, la verdad que, bueno, en cuanto a ellos, yo, digamos, la parte esta, me encuentro agradecible de haber escuchado todos sus materiales, su trayectoria, y bueno, estoy contento hoy de estar formando parte de esto, y nada, más que agradecer a la gente, también por el cariño que nos da, ¿no? Tienen muchísimos seguidores, muchos fans. Sí, digamos, cuestión de años de la banda, es algo increíble, yo cuando entré, me di cuenta con un mundo muy distinto al que uno puede imaginarse, la verdad que es, la verdad que ver arriba gente que canta las letras, la masa, es algo, es algo único, es algo, algo reconfortable para todos. Me imagino. Es algo que te llena de energía para seguir y, y seguir haciendo, ¿no? Seguir haciendo música. Me imagino, Germán, decime, en una sola palabra, ¿qué significa la música para vos? Vida. ¿La familia? También, eh, oportunidades para, para, digamos, para, para poder desarrollar, digamos, el futuro. El futuro, claro, sí. Claro, claro, me imagino. La masa, definime. Hermanda. ¿Un sueño por cumplir? ¿Personal? Tratar de, eh, llegar a ser, este, el vocalista óptimo para, para poder, este, seguir trabajando, ¿no es cierto? Eso es algo fundamental para mí. Creo, considero, eh, importante, eh, el estudio de día a día, en cuanto a mí, para poder, este, eh, ser, digamos, el vocalista que ellos necesitan. ¿Y qué pensás de Catamarca y el rock en Catamarca? Que, que, definímelo de alguna manera. Es un, la verdad que es, es un lugar muy, pero muy lindo en cuanto a la cantidad de músicos que hay, en cuanto al nivel musical también que hay. Hay bandas que tienen muchísima fuerza, música extraordinaria, hay músicos de primera, la verdad que, eh, es algo, es algo genial. Hay, hay muchas bandas con muchas ideas, muchos estilos, muchos géneros, en cuanto al rock, ¿no es cierto? Sí, 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 claro. Y es indispensable que se le abran las puertas para, para que puedan salir todos adelante y luchemos todos juntos en la misma dirección. Mirá, vos, bueno, vos te estaba por pedir para el cierre un mensaje, me gusta ese, como mensaje final. Luchemos todos, vamos a una misma dirección, sí. Sí, sí, prácticamente ese sería el mensaje. Justo lo querés. Ahí está, lo agarro. Nos despedimos, Germán, de la nota, porque se van a hacer el cierre del programa, ¿querés? Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Comenzó un día de verano, juntos salimos a volar. Lo que es, no sé, no sé si va a durar. Antes la dejé por otra, quizás son nada más. A mí, ve, me gustan todas, pero como ella, nadie va. Y el tiempo en la cara voló mi corazón. Y el tiempo en la cara perdí la razón. Caeré sobre un gran abismo, mi larga ruta, mi rock and roll. Si me veas pasar un día, lejos soñoso tú y yo. Dejaré lo que me afligé, dejaremos la gran ciudad. Son un rayo de piel morena, solitarios como soñar. Y el tiempo en la cara, motor y corazón. Y el tiempo en la cara perdí la razón. Y el tiempo en la cara, motor y corazón. Y el viento en la cara perdí la razón Y el viento en la cara volvó mi corazón Y el viento en la cara perdí la razón Y el viento en la cara volvó mi corazón Y el viento en la cara perdí la razón ¡Gracias por ver el video!